6 famosos que terminaron su relación en lo que va del 2023 Hay quienes han llegado a definir el 2023 como el año de las separaciones, pues más de una pareja famosa ha anunciado el fin de su relación. Y es que desde principios de año, en los medios empezaron a difundir noticias de parejas que habían anunciado su separación. Así que aquí te contamos 6 famosos que terminaron su relación en lo que va del 2023. Andrea Legarreta y Eric Rubin El 23 de febrero, Andrea Legarreta y Eric Rubin anunciaron a través de sus redes sociales que se separarían tras 23 años de matrimonio. La pareja compartió que ya llevaban 5 meses separados y aseguraron que su separación fue cordial y siguen manteniendo una buena relación. A pesar de su separación, continuaron viviendo juntos y hasta viajando en familia. Edwin Cass y Daisy Anaí El mismo 23 de febrero, durante los premios Lo Nuestro, Edwin Cass se refirió a Daisy Anaí como su exesposa, lo que confirmó su separación. La pareja llevaba 10 años juntos entre noviazgo y matrimonio. A pesar de su separación, Cass y Anaí han mantenido una buena relación y recientemente acaban de recibir a su tercer hijo juntos, Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias. El 10 de marzo, Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias anunciaron a través de un comunicado en sus redes sociales en el que señalan que tras 11 años de matrimonio, decidieron por mutuo acuerdo poner punto final. Montijo comentó que a raíz de la pandemia, entre ella y su marido comenzaron a surgir varias diferencias y tras reflexionarlo llegaron a la conclusión de que lo mejor era divorciarse. Taylor Swift y Joe Alwin En abril se dio a conocer que Taylor Swift y Joe Alwin terminaron tras 6 años de noviazgo. A través de medios norteamericanos se dio a conocer la separación, lo cual aseguran fue amistosa y nada dramática. Los rumores de su separación comenzaron luego de que Joe no estuviera en ninguno de los conciertos de la reciente gira de Taylor Swift, situación que no es normal en ellos. Ricky Martin y Joan Joseph El 6 de julio, Ricky Martin y Joan Joseph sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar su divorcio tras 6 años de matrimonio. Fue a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales que ambos artistas dieron a conocer la inesperada noticia a sus seguidores. En él se lee lo siguiente, Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos maravillosos años. La pareja también compartió que desean mantener una dinámica familiar saludable y una relación basada en una genuina amistad, mientras comparten la crianza de sus hijos. Ariana Grande y Dalton Gómez Fue durante el torneo de tenis Wimbledon donde se le vio a Ariana Grande sin su anillo de compromiso, por lo que comenzaron rumores de una separación. Tras esto, varios medios norteamericanos confirmaron el final de la relación de la cantante. Según fuentes, la pareja se separó debido a que Dalton tuvo problemas para adaptarse a la vida pública a la que estaba acostumbrada la intérprete de Dangerous Woman. El agente de bienes raíces estaba desconcertado por el exigente horario de grande cuando se levantaron las restricciones de COVID-19. Además de que estaba incómodo porque la pareja tenía que viajar con un equipo de seguridad y estaban sujetos a la atención de los paparazzi. ¡Gracias!